Bienvenidos de vuelta. Hace dos décadas, una coalición liderada por Estados Unidos invadió a Irak bajo el argumento ofrecido por información de inteligencia falsa o muy errática de que el país del Medio Oriente albergaba armas de destrucción masiva. La decisión de derrocar al régimen de Saddam Hussein provocó una cadena de eventos que aún a día de hoy tienen repercusiones. Según una encuesta realizada por CGTN Español, más del 93% de los encuestados creen que Washington debería dar cuentas de los crímenes de guerra cometidos en suelo iraquí. Más del 94% de los encuestados consideran que no había legitimidad en las excusas esgrimidas por la Casa Blanca para iniciar una guerra en Irak. El sondeo recogió las respuestas de más de 80 mil personas en un plazo de 24 horas.